Hola a todos, bienvenidos al canal, a este directo que realizamos el día 22 de abril de 1921. Hoy estamos con el juez Fernando Presencia Crespo de la asociación ACODAP, que nos va a comentar las últimas acciones que se han llevado a cabo y que están incardinadas en el expediente Royuela, concretamente en unos sucesos que tuvieron lugar en el año 2009 bajo unas diligencias instruidas por la Sala de Gobierno, mandadas instruir por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra la red criminal del fiscal MENA. Pensad que son unas diligencias amplias, que están documentadas, que tenemos copia, que sucedieron, son una veracidad. En esas diligencias hay un momento donde ellos están averiguando la letra del fiscal MENA y acuden a los archivos de fiscalía para contrastar la letra del fiscal con la que se les estaba presentando. Vía denuncia anónima, pero que mi padre se presentó posteriormente. Ya no se hizo anónima, se hizo personal. Entonces mandaron a ver, a analizar esa letra, compararla con documentos que obrasen en la fiscalía. Y resulta que en la propia fiscalía encontraron documentación de asesinatos. Parte la tenemos nosotras, nosotros parte fue puesto en conocimiento incluso del Consejo del Poder Judicial debido a la gravedad. Hoy Fernando Presencia nos dirá qué es lo que pudo suceder en ese año 2009 y nos hablará de la denuncia que han presentado. Adelante, Fernando. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Santiago. ¿Cómo estás? Para empezar, cuando están instruyendo unas diligencias, ¿por qué se eleva algo al Consejo General del Poder Judicial? ¿Qué motivos pueden haber para que un juez decida elevarlo a tal organismo? Bueno, lo primero que tengo que decir es que todo lo que, bueno, tú llevas contado por activo o por pasivo y nosotros ahora hemos denunciado, es bastante anómalo. Es muy anómalo todo lo que ha pasado, todo lo que se describe, el hecho de abrir unas diligencias subgubernativas, porque lo que abre al final la presidenta del TSJ de Cataluña, Alegret, Alegret, fueron unas gubernativas de la sala de gobierno, unas indeterminadas, pero son expedientes gubernativos de la sala de gobierno. En vez de abrir, en vez de ordenar que un órgano jurisdiccional, como podría ser un juzgado del juzgado de guardia, pues se abriera las correspondientes diligencias penales. Y no se hizo así. El caso es que montan este tinglado de las indeterminadas con la cooperación y la connivencia también de la Fiscal Superior, de Conte, porque ella, la Fiscal Superior, la excusa que utiliza es que está investigando posibles o presuntas irregularidades de funcionarios o empleados de ese ministerio. Entonces, este es el eufemismo que utilizan las dos ante una denuncia anónima que le llega, que es la que presenta a tu padre, tu padre presenta anónimos, donde, entre otras circunstancias, da cuenta de asesinatos de manuscritos, asesinatos redactados recogidos en manuscritos de MENA, y entre ellos, el padre de la propia presidenta del TSJ. Entonces, deciden abrir esto. Lo que hace la presidenta del TSJ, Alegret, es pedirle, primero, pedirle a connivencia, la colaboración, la cooperación de la Fiscal Superior. Que hay que recordar que esta Fiscal Superior es la que viene a sustituir a MENA. Es la siguiente. Sí. Porque MENA, como sabemos, por la querida de tu padre, se jubila en el 2006-2007, a partir de ese momento, a partir de ese momento, se nombra a esta. Y entonces, le pide, Alegret le pide a esta, a Comte de Massage, que le prepare manuscritos de MENA, pero manuscritos oficiales, con el fin de contrastarlos con los manuscritos que se le han hecho llegar a Alegret, a la presidenta, a fin de practicar prueba pericial de calidad, de contrastarlos, comprobarlos, cotejarlos a través de un perito. Y eso es lo que le pide, en principio. Prepárame esta documentación, mire a ver si hay más manuscritos, pero no de contenido penal, manuscritos. Sí, sí, en principio, yo tengo claro que ellos lo que buscaban era comparar la letra. Porque, perdona que te interrumpa, Fernando, los únicos originales que se le proporcionan a la presidenta son los que tienen que ver con el robo de cocaína del puerto de Barcelona, donde unos policías, junto con delincuentes, roban 500 kilos y cogen a los delincuentes, los delincuentes tiran de la cuerda y caen también los policías, meten a los policías en la cárcel y se estaba debatiendo toda esa historia donde estaba implicado un coronel de la Guardia Civil, Miguel Ángel Gómez Alarcón y todos sus subordinados de la Guardia Civil. Entonces, MENA les ayuda y esa documentación se puso los originales. Entonces, ellos, es lo que tú dices, estaban intentando cotejar la autenticidad. Claro, entonces, a través de una prueba policial. Lo curioso es la forma que eligen y el tipo de procedimiento, porque es muy inusual que a través de estas diligencias indeterminadas, diligencias indeterminadas que son diligencias que practican los juzgados de instrucción cuando no tienen claro la existencia o no del delito, se abren indeterminadas. Pero nunca los abre un órgano que no sea jurisdiccional, un órgano gubernativo como es este, como es la sala de gobierno. La sala de gobierno es un órgano de gobierno, no tiene funciones jurisdiccionales. Entonces, y en segundo lugar, también es chocante que la presidenta del TSJ ya sabía, porque tu padre se lo había dicho, que su padre y otras tres personas, dos o tres socios más eran, y el abogado, mueren a manos de la banda de Mena, asesinado. Entonces, que sea la propia hija quien instruye todo eso. Tampoco podemos hablar de instrucción, pero por lo menos investigación. Ella debería haberse abstenido, debería haberlo enviado al juzgado. Ella quiere cerciorárselo, ¿ve? Tan grave, me imagino que estaría horrorizada cuando tu padre se lo cuenta y estaría consternada, absolutamente consternada. Sí, sí, ella tenía miedo. Incluso mi padre le dice, mire, que tengo una carta nueva donde se desprende que van a robar el archivo de la fiscalía. Bueno, van a ir con un pretexto a coger toda la documentación y efectivamente ella pudo comprobar la veracidad de que eso sucedió, ¿no? De que hubo un juez, Ignacio Sánchez García Porrero, que se presenta en la fiscalía bajo la excusa de que está instruyendo unas diligencias para la sala de gobierno y se lleva tres valijas. Sí, sí, sí. Y el caso, eso ya lo sabemos, ese episodio ya lo sabemos. No nos hemos hecho eco de ese episodio en esta denuncia. Aquí en esta denuncia nos hemos hecho eco de un episodio nada más que es el relativo a cuando la presidenta le pide a la fiscal superior que haga copio de ese material, de esa documentación para poder hacer la prueba cariográfica y con temas la jefa superior le comenta a ella, le devuelve, entonces, es la famosa resolución con fecha de salida de la fiscalía del 17 de agosto del 2009 con número de registro 8627 hace, ¿no? Y nosotros comentamos en la denuncia que en ella, en esta resolución, la fiscal jefa superior informa a la presidenta del TSJ de entonces, María Eugenia de la Borgues, le dice la fiscal que ha localizado 20 manuscritos de meta, ¿no? para hacer el cotejo, para poder llevar a cabo la paliza cariográfica que le había pedido. Pero, claro, ella comprueba el contenido y le resulta escalofriante, no lo dice, suponemos que le debe resultar escalofriante, porque a regreso seguido lo que sí que le dice María Eugenia de la Borgues es que con esta fecha se ponen los hechos en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial, inspección de tribunas, ¿vale? En esa resolución, esta vez es de esta María Teresa con de Massage, ella se describe los acontecimientos con cierto eufemismo, porque no se les morir a qué se está refiriendo y a los expedientes ni siquiera se atreve a mencionar el contenido, simplemente les pone nombre. Entonces, los 20 nombres correspondientes, los 20 expedientes correspondientes a los nombres que abajo se dirán, ¿no? Y entonces aparece, yo no sé si lo puedes localizar, este documento y sacarlo, porque se ve claramente como este documento abajo aparecen los 20 nombres que supone de los... Sí, sí, sí. Voy a ver si... Un momentito. Entonces, está todo, ya te digo, con unos eufemismos muy extraños el no querer mencionar exactamente para no pillarse los dedos nadie, porque en cuanto que alguien se refiriera a asesinatos, inmediatamente tendrían que enviar esto al juzgado de instrucción de guardia, a un juzgado con funciones jurisdiccionales. Esa es esta hoja, ¿no? Aquí abajo. Ese, mire, mire, fíjate, relación que se cita, ¿no? Y aparecen esos 20 nombres, esos 20 nombres son, se supone que son asesinados. Sí. Yo hablé con tu padre para decepcionarme porque el contenido en concreto de estos manuscritos referidos a estas personas no lo tenemos, no está en el Espíritu de Rollo. Tu padre no lo tiene ni... Nos dieron copias de otros, pero... De otros, sí, y de hecho, en el conjunto de documentación que me enviasteis vosotros y que se cruzan tanto la fiscal como la presidenta del TSJ, se hacen referencias evidentemente a asesinados, ¿eh? Donde ya aparecen sus nombres y demás. Pero esto no. Aparece con eufemismos, no tenemos el contenido, suponemos, ¿no? Entonces, bajo estas suposiciones es bajo la que se ha hecho la denuncia porque, ya lo decimos en la propia denuncia, llama poderosamente la atención que los documentos manuscritos que describían esos asesinatos no se reenviaron a un órgano jurisdiccional como podría ser el Tribunal Supremo o la Odeciencia Nacional, sino que se remitieron directamente a un órgano gubernativo no jurisdiccional como es el Consejo General del Poder de Juicio. A partir de ahí, en la propia denuncia intentamos dar respuesta a estas cuestiones, a estas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué se envía al Consejo General del Poder Judicial y no se envía al Tribunal Supremo o a la Audiencia Nacional? Y lo que hay que caer en la cuenta es de un dato fundamental y es que Margarita Robles en ese momento, en el año 2009, era vocal del Consejo General del Poder Judicial, era vocal del Consejo General del Poder Judicial. ¿Y qué ocurre? Claro, cuando cuando María Eugenia Alegret y José y la Teresa Conte Massach cantan la travieta y dicen lo que acaban de encontrar, pues es el Consejo a través de Margarita, suponemos que a través de Margarita dice esto aquí al Consejo General y lo envían al Consejo General. ¿Qué es lo que pasa después? Pues lo que se supone que tenía que pasar, que el Consejo no hace nada, o sea, le dicen que envíen la documentación al Consejo para encubrir esos asesinatos. ¿Pero quién le dice que envíen la información al Consejo? Creemos que es Margarita Robles. Nosotros decimos, en la denuncia decimos, Margarita Robles en ese momento era vocal judicial del órgano de gobierno de los jueces. Pero la ministra estaba involucrada abiertamente en las fechorías del fiscal psicópata. De hecho, fue ella quien eligió a los fiscales Villarejo y Mena para gestionar desde Barcelona los sobornos y chantajes a jueces y fiscales de toda España. Esta información me la dio José Antonio Serrano el policía porque él se ha leído casi toda la documentación descatalogada del expediente Royuela. Se han leído más de 20.000 manuscritos y entonces él me decía, dice, la operación no empieza con Mena y Villarejo, empieza en Madrid, empieza con Margarita Robles, empieza con el ministro, con Belloc y son ellos los que se dan cuenta que los jueces son fácilmente sobornables por el tema de los GAL y la exculpación de Felipe González. Y a partir de ahí, cuando consigue la exculpación de Felipe González es cuando empieza la maquinaria a funcionar. Entonces Margarita, yo conozco porque Margarita en ese momento estaba todavía en Barcelona, además en una sala en la que el presidente era mi padre. Claro, es Conde Pumpido quien se deja sobornar en el asunto de los GAL y será Conde Pumpido actuando como fiscal jefe quien abortará la querella del 2006 o bueno, desde varios frentes se abortó, ¿no? Desde la masonería. Porque Zapatero en acción, ¿no? También. Sí, sí, Zapatero, o sea, Mena utilizó varios frentes, ¿no? Pero desde luego dejan de sostener la acusación pública en el Ministerio Fiscal y deja de sostenerla y es más, porque yo me he leído la querella del 2006 sobre todo las resoluciones que se dictan y ahí se dice que la fiscalía no solamente pide las nuevas actuaciones sino que se proceda contra tu padre. ¿Eh? Que se busca testimonio por falsedad en documento, En denuncia, denuncia falsa. Eso se pide, eso se pide. Los jueces no entran en eso, le obligan, ya sabes, a jubilarse a Mena, pero es cuando se engañan... fue una forma de decir, oye, que la fiscalía acuse, nosotros no hacemos nada, cerramos este asunto, Mena se jubila y... Pero lo que dice que se amaña el juicio el de tu padre para que ingrese en prisión inmediatamente después de que se archiva esto, ¿no? Sí, 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 y también mi ejecución porque yo había recorrido... Y luego tus diez años, ¿no? Seis en ese caso eran. Entonces, fíjate, entramos en acción, metemos aquí en acción a Margarita Robles porque, porque, decimos eso, que fue ella quien eligió a los fiscales Villarejo y Mena para gestionar de Barcelona los sogonos y chantajes a jueces y fiscales de toda España y su colaboración con la trama está ampliamente documentada. En muchísimos de esos manuscritos aparece la leyenda, no os preocupéis que esto acabará arreglándolo Margarita Robles, lo dicen ellos mismos, ¿no? Con lo que se da... Porque, ¿cuál ha sido la trayectoria de Margarita Robles? Había sido juez, ¿no? En Cataluña. Sí, sí, ella fue juez en Cataluña y ya te digo que ella estaba en la audiencia provincial en una sección de la audiencia provincial de Cataluña pero es que la, no sé, la vida es muy curiosa y al final nos encontramos todos en el mismo camino porque resulta que la sala donde estaba Margarita Robles el presidente de esa sala era mi padre, ¿no? José Presencia que también era juez y entonces yo le preguntaba a tu padre, fíjate, digo, oye, la sentencia que a ti te condena porque en un principio hay una primera sentencia que se anula con una condena de tres años y que es redactada por Margarita Robles, ¿no? Todavía no me ha dicho quiénes son los otros magistrados que con ella firman la sentencia pero yo espero que mi padre no estuviera entre ellos porque yo, fíjate, lo que quiero es que mi padre lo apartaron, intentaron que no se enterara de lo que estaba pasando, ¿vale? Porque mi padre es como yo, era como yo y desde luego si se hubiera enterado hubiera entrado a saco. Claro. A tu padre no le suena ningún presencia firmando esa sentencia de todas maneras se ha comprometido a buscarla y a localizármela, ¿no? Pero en cualquier caso sea como fuera, como fuere, lo cierto es que esa sentencia se anula, se ve absolutamente ilegal y desproporcionada, aparte que le faltaba competencia a la audiencia para conocer las actuaciones y entonces anulan y lo que hacen es enviar esta vez para el empecimiento y fallo las actuaciones al juzgado de lo penal y es un solo juez o jueza al final la que dicta y ha aparecido el borrador de ese manuscrito de esa sentencia que es copiado literalmente en la sentencia mecanografiada, es copia literal de lo que se dice en el borrador manuscrito a mano y de quién es ese borrador manuscrito de esa sentencia que al final condena a tu padre a un año y a 18 meses que tiene que cumplir Mena es Mena entonces se ve clarísimamente Mena que se supone que era el perjudicado por las imputaciones calumniosas de tu padre ¿no? se supone es como si el perjudicado en cualquier otro asunto pues dictara la sentencia que tiene que condenar a quien le haya de indemnizar ¿no? es que la cosa es manda narices ¿sé? y se lo decía a tu padre del paralelismo que con mi caso porque en mi caso la sentencia que me condena finalmente a los 34 meses de prisión de esos 34 18 meses son por denuncia falsa también la misma pena 18 meses de prisión por denuncia falsa por el mismo delito que a tu padre le pidieron y le condenaron y cumplió y en ese caso fíjate que puso la sentencia la misma persona implicada en los asuntos y sospechosa de corrupción y en mi caso es exactamente igual porque quien han redactado las sentencias son los mismos jueces a los que yo he denunciado previamente por participar en la trama que he denunciado ¿no? y claro ellos dicen que lo que yo denuncio es mentira porque ellos son los sospechosos y los implicados es que la cosa si no fuera por lo grave es que es para partirse de la risa vamos para morirse de la risa ¿no? sí, sí, sí y bueno en esta denuncia claro ¿por qué sacamos a reducir lo de Margarita Robles en este asunto? porque ella en definitiva ella sale en los papeles ella está implicada en el expediente Royuela y es la máxima interesada en que eso esas investigaciones no sigan adelante ¿qué es lo que hace? no solamente tapa y paraliza las investigaciones en el Consejo General del Poder Judicial sino que además avisa a Mena avisa a Mena oye que ha aparecido todo esto ¿tengo en cuenta? porque Mena se entera o sea ¿de qué forma se iba a enterar Mena? es de 17 de agosto y la carta famosa que dirige Mena a a Conte Masar es de octubre o sea tres semanas después y le dice voy a verte esta tarde pero sepas que eso es falso que no sé qué no sé cuánto son inventos de rolluela tal y que cual la misma carta le dirige a la otra a Alegret y a la presidenta del TSJ lo cierto es que inmediatamente después empieza a archivarse todas y cada una de las investigaciones que se habían acordado en las indeterminadas ¿no? igual que de la misma manera que se ordena investigar se archiva el caso es que estoy ahora buscando claro todo esto lo ponemos decimos al final lo cierto es que Mena se entera de que lo estaban investigando ¿por qué se entera? porque se lo dijo Margarita el exfiscal jefe de Cataluña que ya estaba jubilado le dirigió una carta que aún se conserva y la enviamos la acompañamos junto con la denuncia a la compañera que le sustituyó que es Conte Masar diciéndole que iría a verla esa misma tarde a partir de ahí se acabaron las investigaciones lo que se habló durante esa reunión es fácil de suponer evidentemente ahí hubo amenazas como mínimo algo tuvo lugar esa denuncia tal como la moda que acabamos de leer se ha enviado y lo que la dirigimos en primer lugar la dirigimos al juzgado de instrucción de Guardia de Madrid contra ya contra José María Mena ¿por qué? pues porque porque José María Mena ya no es aforado entonces es competente la prohibición ordinaria por los delitos de al menos 20 asesinatos que son esos 20 expedientes que aparecieron ten en cuenta que aunque aparecieron muchos más en las indeterminadas aparecieron nada más y nada menos que 318 documentos manuscritos describiendo asesinatos en las en las propias asesinatos de la fiscalía ¿eh? el caso que de eso solo 20 se envían ¿no? enviamos la denuncia también contra Celso Rodríguez Padrón que era el secretario del Consejo General de Poder Judicial en esos momentos y contra María Virginia García Larcón que era la inspectora jefe del Consejo General de Poder Judicial en esos momentos ¿no? también la presentamos contra Margarita Robles contra Fernando de Rosa Torner Margarita Robles por la por lo que lo que ya hemos descrito y Fernando de Rosa Torner era el vicepresidente del Consejo General de Poder Judicial en ese momento no la dirigimos contra el presidente Carlos Dívar que era en ese momento el presidente del Consejo General porque ya ha fallecido ¿eh? Fernando de Rosa Torner tiene su importancia en todo esto porque Fernando de Rosa Torner es otro psicópata es otro psicópata y y él sabía lo que estaba pasando lo sabía de sobra lo sabía de sobra porque de hecho después de esto esto ocurre en el año 2009 después de hecho viene mi asunto y el de Carlos Dívar lo de Carlos Dívar lo comentamos aquí en la propia denuncia porque Carlos Dívar a ver si creo que aquí lo comentamos sí decimos aquí pero a la Robles el asunto se le fue de las manos porque nosotros describimos que es Margarita quien elige a estos dos fiscales al psicópata de Mena y y al otro a a Villarejo los elige para la intendencia de esta organización criminal desde Barcelona pero cuando dices los eliges lo elige como fiscal jefe de Cataluña sabiendo que son dos fiscales claro que son fiscales ten en cuenta que ella participa de su ideario político pero sí pero es Margarita la que es Margarita porque actúando como política sí 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 o sea ten en cuenta que ella intercala su función jurisdiccional con la política porque ella llega a ser secretaria de Estado y con Felipe González tenemos aquí por ejemplo documentación que aparece de foro de Madrid Margarita Robles encargos personales foro de Madrid relación de miembros del foro con que con los que Margarita Robles tiene entrada libre y y directa y directa José Antonio Rodríguez Saen Zanalove bueno aquí ya empiezan a salir nombres claro y todo el asunto va de por ejemplo aquí Margarita Robles llamar a Juan Alberto Belloc esto se entiende que es en épocas de cuando es política claro no no ahora verás esto me lo explicaba porque yo pensaba que era al revés o sea que son estos dos los que echan manos de Margarita Robles y es quien me lo explica es José Antonio José Antonio me dice que en su etapa de política es ella quien elige a estos dos ella luego vuelve a la a la judicatura pero ya vuelve ten en cuenta que ya se va al supremo o sea cuál es la trayectoria de Margarita es juez se va a la política vuelve al supremo y vuelve a la política se va a la política y cuando vuelve ya vuelve al supremo en la sala de lo contencioso y entonces ella empieza a mover hilos sobre todo es la que la conseguidora la mediadora con los magistrados de la sala segunda de lo penal ella no es de la sala de lo penal y sin embargo hace de mediadora con esa sala cuando ya está la judicatura y entonces creemos que todas estas esto te lo arreglará Margarita Rubens te lo arreglará no sé qué no sé cuándo está de cuál es cuando ya ya ha vuelto a la judicatura entonces y de esta época ¿Puede pasar un juez le deja a un juez pasar a la política y luego volver a ser juez? Sí Sí, sí, sí sí pusieron los frenos cuando Garzón hizo lo que hizo antes había barra libre tú te podías salir entrar a salir sin problemas cuando Garzón hizo lo que hizo cuando Garzón hizo lo que hizo entonces obligaron después a poner una especie de 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 cuarentena ¿no? dos años pero pero cuando cuando Garzón volvió no había nada estipulado lo que pasa que a ellos les pilló vamos en Cafoncillo y en Bragas ¿no? a todos ellos porque porque Garzón estaba investigando el tema de los GAL Felipe González que era la famosa X los saca de la investigación y paraliza las investigaciones llamándolo a la política prometiéndole un ministerio él accede gana las elecciones el PSOE no le dan el cargo de ministro aguanta dos años como su director como director para luchar contra las drogas y vuelve a la judicatura entonces no había límite ninguno no había cuarentena vaya y cuando vuelve lo primero que hace es abrir el cajón donde tenía los GAL claro irá para adelante ¿no? irá para adelante entonces es cuando empieza ya a movilizarse Felipe González y empieza ya a sobornar abiertamente en ese momento acababa de ingresar como magistrado del tribunal supremo con de Pompito porque él viene de la carrera de la carrera judicial y asciende a magistrado del tribunal supremo y le soborna y la famosa carta de Conde Pompito es cuando le dice oiga sí le acepto el soborno pero le digo que no soy solo uno que somos tres que no sé si es verdad en cualquier caso le pide que triplique esa cantidad a cambio de esculparlo de exonerarlo incluso de ni siquiera llamarlo como testigo ¿no? pero contra eso ya Gastón no puede luchar porque él pone la famosa X sabiendo todo el mundo quién era pero no puede ir contra él porque los jueces lo sacan los jueces deciden sacarlo del procedimiento y ahí como me decía José Antonio dice ahí se da cuenta el PSOE que ahora estamos hablando del año 96 ahí se da cuenta el PSOE que los jueces se pueden sobornar y entonces estaba en política Margarita Robles estaba Belloc que era el ministro de justicia y Belloc es el que porque Belloc es el que hace mediador entre Felipe González y los magistrados en este caso con el Pumido y entonces tiene como mano derecha Margarita Robles y entonces al darse cuenta que los jueces se pueden sobornar son fáciles de sobornar jueces de tendencia de la izquierda claro afín a la ideología del PSOE en ese momento y es cuando deciden montar pues eso una rueda de una estructura para el sobornor de más jueces y tener controlados más procedimientos cuando esto empieza ese engranaje empieza a tomar volumen entonces es cuando Margarita que viene de la audiencia provincial y conoce a estos dos a Mena y a Villarejo es cuando propone que la gestión del condumio en fin porque hay que poner una contabilidad es que tienen hasta contabilidad y todo tienen tesorería entonces es cuando deciden que la sede de todo este tinglao se llevará desde se llevará desde Barcelona lo que no sé si Margarita ya sabía es que estos dos eran un par de psicópatas sobre todo que es cuando el tesoría a negociar se mete en el tema de las armas se mete en el tema de las drogas se mete en tal empiezan ajustes de cuentas a gestionar asesinatos encargados por despachos de abogados por terceros a cobrar absolutamente de todo tipo de crímenes y se convierten en psicópatas entonces Margarita porque a todo esto Mena empieza a hacer encargos a Margarita uno tras otro comprometiéndola porque Mena es un psicópata él lo deja todo por escrito pero con el convencimiento y con la instrucción la orden de que quien reciba y quien cumpla las órdenes lo deje también todo con la única finalidad de vincularlo de hacerlo cómplice no solamente en los hechos sino en las pruebas él tenía agarrado salvación aparte a todo el mundo y con las instrucciones que se daban directo o indirectamente a Margarita haciendo mención en el nombre de Margarita la tenían encogida a ella también entonces ella es cuando decimos aquí en la denuncia a la Robles el asunto se le fue de las manos puede ser que ella fuera consciente de que esto iba a ser así pero en cualquier caso lo que pensamos que se le fue de las manos y ambos fiscales decimos aquí a ver un momentito que mueva hacia aquí ambos fiscales se convertirán en asesinos en serie y era necesario taparles por esa razón hizo todo el imposible desde el consejo para que Carlos Díbal que entonces era el presidente el entonces presidente de la obra del gobierno de los jueces no dedujera un solo testimonio de lo que acababa de saber ni divulgara nada de lo que acababa de tener conocimiento pero esa lealtad también fue su final sabemos lo que pasó con Díbal ¿qué rumores deben de correr entre el mundo de estas personas de los miembros del Supremo del Consejo General del Poder Judicial ante tanta evidencia de letra manuscrita que ellos mismos muy probablemente conocen como es la de Villarejo y la de Mena sobre todo mira ellos lo que les ha dado miedo de verdad es mi entrada en escena porque claro yo soy formo parte de ellos soy uno de ellos y que empiezo a denunciar todo esto te lo digo porque tú no creas que por el hecho de yo haber denunciado lo que denuncié la corrupción era motivo ellas se lo iban a jugar y condenarme a 18 meses de prisión por eso a 34 o a 7 me han revocado 7 meses porque eran 41 al final y lo han dejado en 34 no es por lo que yo denunciara sino por lo que estoy denunciando ahora a mí lo que se me intenta hacerme callar es lo que yo estoy denunciando ahora eso es lo que ellos no saben que va a pasar y tú fíjate hasta qué punto esto te lo comentaba antes de empezar y lo comentamos ahora porque yo creo que es algo más que una casualidad esta denuncia la dirigimos entre otros ya lo he dicho contra Celso Rodríguez Padrón que es en ese momento era el era el secretario del Consejo General del Poder Judicial ¿no? bueno pues mira la noticia que ha aparecido hoy en el Concil Legal ¿no? si quieres si quieres la pongo ¿eh? si quieres la puedo poner en ponla porque yo me la acabo de poner ahora ¿te ves? la voy a leer ¿la has puesto? si ¿no? exacto exacto entonces tú fíjate mira el titular el presidente del TSJ de Madrid que es este el tesoro de Padrón y el decano del ilustro colegio de abogados de Madrid presenta la guía de buenas prácticas para la venta de unidades productivas se está refiriendo a buenas prácticas en los concursos de acreedores ¿no? y lo que lo que es algo más que una casualidad es que esta noticia esto estaría ellos ya lo habrían preparado y estas buenas prácticas se habían redactado desde luego mucho antes pero no es casualidad que nosotros el día antes esto se publica hoy y el día antes el día 21 salga la noticia en todos los salga la noticia en todos los medios yo la divulgue en todos los gabinetes de prensa de todos los tribunales superiores de justicia que hay en España y en el tribunal supremo ¿no? ¿qué es lo que han pretendido? lo que han pretendido es cortina de humo en cuanto desde el expediente Royola o desde o desde mi tribuna soltamos algún petardazo como este y soltamos una denuncia como esta ¡pum! como un calamar ¿no? la nube de tinta pues eso la nube para para despistar ¿no? y sacan esto de las buenas prácticas pensando en que es cierto que el censo el nombre de censo Rodríguez Padrón va a sonar y la gente ya no sepa muy bien por qué está sonando esto es se trata de poner una sordina ¿no? a nuestras denuncias para que veas hasta qué punto estamos estamos la denuncia se ha presentado con procurador ¿verdad? no se ha presentado con el SNET del procurador vale ¿y esto qué es? técnicamente porque en Cataluña me dijeron que no se utiliza el SNET no claro no utilices el SNET pero en Madrid sí y en Castilla en el resto de las comunidades es el sistema informático digital para comunicarse con el con el juzgado con el juzgado entonces bueno aquí si quieres lo puedes sacar también porque te lo he enviado el sello de entrada el sello de entrada en el juzgado de guardia un momento que la la tengo aquí en las descargas que me las es el que me has enviado sí sí lo que te he enviado esta misma tarde pone jugado de Cano de Madrid 21 de abril ayer se presentó ayer lo tengo aquí ¿se ve? sí efectivamente es eso pues aquí tenéis la denuncia presentada con fecha de ayer 21 de abril 2021 a CODAP al juzgado de guardia Fernando Presencia Crespo formula denuncia y las personas contra las que formula denuncia José María Mena Álvarez Celso Rodríguez Padrón que era secretario ¿no? del Consejo General sí en ese momento era secretario del Consejo por eso María Virginia Garzón Alarcón jefa del servicio de inspección por los delitos de encubrimiento de al menos 20 asesinatos y también contra Margarita Robles Fernández que entonces era vicepresidenta del Consejo el vicepresidente era Fernando Rosa Torner sí ah vale perdona Fernando Rosa Torner y bueno te has dejado el primer denunciado José María Mena sí sí lo comentas José María Mena Álvarez es el primer denunciado ese nunca hay que dejarlo no hay que dejarlo porque porque ese no es aforado entonces claro es competente la posición ordinaria aunque solo sea para él los demás es discutible ¿no? podemos discutir pero él no se puede discutir ¿no? vale me has enviado la primera hoja ¿eh? solo sí sí normalmente los procuradores te envían solo la hoja donde está el sello ¿no? claro para que tengas constancia y lo guardas ya en tus archivos y yo lo haré en los míos y bueno anunciar también creo que ya lo comentaste tú ¿no? que vamos a se crea ya definitivamente la plataforma sí resumo se crea ya bueno ya está creada la plataforma Expediente Royuela por el Expediente Royuela investigación ¿no? del Expediente Royuela sí por la investigación del Expediente Royuela que está integrada en ACODAP que es quien tiene la personalidad jurídica y bueno a partir de de ya los donativos los donativos y demás los haremos en una cuenta nueva que os pondremos en adelante hoy no me ha dado tiempo porque me lo han enviado justo cuando empezábamos pero bueno en los siguientes vídeos ya sacaremos la nueva cuenta de Paypal y la nueva cuenta bancaria para que podáis hacer los donativos y que sepáis que bueno van a una cuenta bancaria donde ACODAP gestionará el asunto y distribuirá el dinero pues para para todas las gestiones que se están llevando a cabo en torno al Expediente Royuela que cada vez son más porque las investigaciones pues van aumentando vamos cogiendo volumen vamos cogiendo capacidad vamos cogiendo fuerza y necesitamos bueno que la maquinaria funcione ¿no? Sí, se trata se trata definitiva de vincular e integrar de manera completa la actuación informativa que se está haciendo desde el Expediente Royuel a través tuyo integrarla ya dentro como un apéndice más de lo que es la actividad informativa del propio ACODAP ¿eh? Sí, a ver nosotros entendemos que es la asociación idónea donde tiene cabida el expediente y donde ha sido aceptado también por esto no se trata de simpatía sino se trata ACODAP es una asociación que denuncia la corrupción por lo tanto si uno llega con un caso de macro corrupción pues si ACODAP es ACODAP pues ACODAP tiene que hacerse eco de lo que de lo que ha sucedido ¿no? Llámese Expediente Royuela llámese Expediente Mena llámese como se le quiera llamar a una barbarie cometida en España que presuntamente digo presuntamente ya pero para mí es sucedido real se han asesinado a más de mil personas ¿no? dentro de una maquinaria de corrupción increíble donde los límites son insospechables ¿no? o sea un grado de maldad y de psicopatía muy elevado muy elevado estamos ante un caso grave realmente grave o sea es que quien realmente sea consciente de este problema bueno es una es una situación preocupante ¿no? y es más preocupante tener que vivirla en silencio aunque me estoy fijando ahora somos 578 personas está muy bien cada vez se va difundiendo más recordar también que tenemos los viernes en Radio Inter cada vez son más medios los que se atreven a hablar del expediente cada vez son más cada vez son más y cada vez con el tiempo ganaremos la batalla es una carrera de fondo lo digo siempre no esperemos la victoria a la vuelta de la esquina porque no la vamos a encontrar hemos de de desgastar erosionar al enemigo cansarle cansarle y cansarle porque la grieta está abierta y la grieta se puede reventar puede reventar el muro ¿verdad Fernando? si 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 y por eso hemos decidido integrarnos en una misma estructura para trabajar juntos y y defendernos juntos ¿no? y en la misma dirección sumando esfuerzos porque lo que estábamos haciendo con independencia de la colaboración lo que hacía lo que hacíamos en realidad un poco dispersarnos ¿no? dispersar el esfuerzo y de lo que se trata ahora es de de sumar estas fuerzas ¿no? en el mismo carro empujar todos en el mismo sentido ¿no? y cada vez más o sea que y y por eso mira a mí me gustaría agradecer desde aquí te lo he enviado me gustaría que si si puedes sacarlo te lo he enviado a través de whatsapp el el texto este en azul por whatsapp te ha llegado antes ¿no? a ver un momento que si me suena yo lo voy a leer porque no es mío ¿eh? espera que lo lo descargo vale lo leo porque estoy muy agradecido y yo creo que además que esta es la línea un momento que lo que lo compartiré en pantalla aquí ¿se ve? todavía ahora eso es si no sé si si no amplíalo eso es el juez don Fernando Presencia el juez ha sido condenado ¿lees tú? si si leo yo el juez don Fernando Presencia ha sido condenado a 34 meses de cárcel por denunciar a jueces corruptos debemos apoyarle pues todos los españoles le debieron mucho ya que fue el juez que consiguió nada menos que la acción en pago para todos los ciudadanos afectados por no poder pagar su hipoteca quedando libre de deudas gracias a este juez apoya dando a conocer este mensaje por favor y desde aquí primero agradecer a quien a quien ha redactado esto Lidia yo sé que hizo lanzó una idea me dice que a través de tu programa de este canal alguien la apuntó Lidia lo recogió hace tiempo hace unos meses lo lanzó pero este texto definitivo no ha sido obra nuestra sino de alguien que desconocemos quién es ha tenido más de 20 más de 20.000 descargas ya este texto solo en Facebook solo en Facebook ha tenido más de 20.000 no sé cuántas a través de WhatsApp cuántas a través de Twitter no lo sabemos pero pero esta es la idea ¿no? y esta es la línea y esta es la idea en la que queremos redundar y precisamente me decía ayer me lo envía José Antonio Serrano el policía dice tú fíjate que al final estamos trabajando todos juntos con aportando ideas entre ellas esta y que vamos como una moto ¿no? en el sentido que queremos ¿no? no dispersar sumar fuerzas y luego pues bueno pues rodearse de buenas personas ¿no? o sea de gente pues que denuncia la corrupción de gente que se preocupó en articular una ley para dar salida a lo que era una injusticia una situación injusta una situación insostenible como era tener que estar endeudado por un banco por el hecho y no poderle darle el bien y ya zantar pero en España como somos porque fíjate que al final conseguir con esta historia es descubrir la acción en pago hasta tal punto que ahora ya se ha recogido por primera vez nuestro derecho en la ley en la ley concursal se ha recogido en septiembre de este año de este año pasado por primera vez nuestro derecho se recoge tal como yo la había configurado y el premio que te llevas es una condena a pena de prisión 34 meses ¿no? para que veas como en España se importa ¿cómo ha llegado un magistrado a articular una adacción en pago ¿cómo la llegaste a articular una ley? ¿sentando jurisprudencia? Sí, sí, sí o sea llevándolo a la práctica algo que crees que tiene que funcionar primero llegas a una idea a un convencimiento porque parecía que según el texto tú sabes que el concurso de acreedores la de concursal lo que venía a sustituir las antiguas quiebras y suspensiones de pagos entonces desaparece todo eso y se crea la ley concursal funcionando a partir del año 2003 y entonces se crean los juzgados especializados en estos juzgados mercantil que entre otras competencias tienen el concurso de acreedores entonces nos dedicamos a estudiar fundamentalmente el concurso de acreedores y parecía que en principio la ley excluía la dación en pago porque claro la finalidad que tiene el concurso es que tú puedas convertir en dinero lo poco que haya lo poco mucho que haya con el fin de repartirlo proporcionalmente y por igual a los acreedores el dinero es lo más fungible lo que más se deja repartir por eso prohíbe en principio que se entreguen bienes a determinados acreedores sin poder repartirlo entre los demás parecía que estaba prohibido hasta que descubrimos descubrí que los acreedores hipotecarios era una excepción a esta regla general de la par condito creditorum y que el hecho de que tengan el derecho de ejecución separada sobre el patrimonio para hacer efectivo su crédito privilegiado permitía la nación del empago lo que aquí si tuvo un poco porque está hablando muy técnicamente cuando una empresa quiebra hay bienes o sea hay una masa de acreedores que quieren su dinero y hay una masa que es el pasivo por así decirlo y hay unos activos que son los que tiene la empresa entonces se supone que se han de vender los activos para que los pasivos la masa de pasivos cobre pero hay unos que tienen el crédito privilegiado como tienen una garantía real hipotecaria dicen yo no me sumo al concurso a esta película me voy por mi cuenta y ejecuto la garantía que había asegurado y es ahí cuando se mete la dación en pago claro entonces ahí es cuando se me ocurre que la dación en pago tiene que funcionar y yo voy contra corriente porque porque ya te digo que la idea era la contraria no puede existir la dación en pago ten en cuenta además que era la primera vez en la historia desde el crack del 29 que como consecuencia de la crisis en este caso financiera el precio de las hipotecas o sea la hipoteca o el valor real de la vivienda se queda por debajo del precio de la hipoteca eso no había ocurrido desde hace 80 años había generado el primer crack mundial y por eso estábamos en el segundo porque era la segunda vez que pasaba eso la segunda vez que pasaba que el precio real de las fincas se quedaba muy por debajo de hecho estamos hablando de una crisis donde hubo suicidios claro pero es que aquí lo supo también en España sí, sí en España y en América y en todo el mundo que afectó la crisis o sea yo sé de personas que se suicidaron o sea y por ejemplo advertimos que no fue cuando dijo Zapatero llega al gobierno en marzo del 2008 y acuérdate que llega al gobierno y dice que es antipatriota decir que hay crisis lo dijo en el 2008 tú te acuerdas decía eso cuando nosotros nos estábamos dando cuenta que ya los coletazos empezaron en el 2006 y en el 2007 había una crisis declarada yo declaré el concurso de la entonces la primera patrimonial la primera del concurso de constructora que era Llarena Construcciones que fue en el 2007 y para Llarena empezamos a aplicar la dación en pago que funcionó funcionó pero no te lo puedes imaginar cómo funcionó aquello hasta tal punto que fue convenio la salvamos de la liquidación sin embargo cuando yo entro en desgracia como consecuencia precisamente por inventar la dación en pago a mí me destierran por inventar la dación en pago lo que hacen es cargarse el concurso de Llarena porque era la prueba visible de que funcionaba la dación en pago y es cuando se carga Llarena a mí me destierran me envían aquí a Talavera piensan que voy a sucumbir a la corrupción empiezo a denunciar la corrupción y acaban condenándome a pena de prisión un entramado bastante curioso el de los jueces sí pero lo que es más chocante de todo es fíjate porque yo no sé igual aparecerá tu padre ya me dijo que el apellido mío aparecía en el Espíritu de Arroyuela no sabemos si por mí o por mi padre pero lo cierto o por mi tío porque también un hermano de mi padre también es juez somos tres presencias en la carrera pero te lo digo porque las coincidencias son escandalosas entre lo que le pasó a tu padre a ti y a mí porque me pasó la documentación y a mí me dejó escandalizado cuando leí el borrador de la sentencia que al final se convirtió en sentencia firme y vi que estaba firmada por Mena y luego me escandalizó mucho y me preocupó también me alegré porque era la prueba de que lo mío también estaba siendo evidentemente ya un amaño un amaño evidente desde el momento en que aplicaron la misma pena para el mismo delito denuncia falsa 18 meses de presión un documento amañado y en mi caso denuncia falsa 18 meses de prisión y la sentencia amañada por aquellos a los que yo mismo había denunciado por participar precisamente en la trama que es curioso que los sospechosos de conciencia son los que te condenan curioso sí en cualquier caso yo animo te había hablado antes del texto este de la nación en pago porque yo creo que es lo interesante interesante en caso de tu padre es potenciar el hecho de que tu padre es padre de coraje porque todo esto lo hace por la muerte de su hijo de tu hermano y en mi caso ver la conexión que hay al final con algo que ha ayudado muchísimo a la sociedad civil claro son cientos de miles de familias las que se han visto beneficiadas por la nación en pago e incluso las empresas muchas de ellas han salido del concurso no es por vanidad no somos la iglesia pero estamos ante dos personas una represalia en toda regla y de hecho fíjate sabemos que en mi caso fue el Santander quien paga la campaña que a mí se me hace y que acaba con mi destierro y el Santander es quien está detrás de la mayor parte de las corrupciones a jueces y sobornos a jueces que han salido en el expediente a Royuela cuando Mina chantajea a cuatro de los seis miembros de la sala que tiene que conocer de la famosa querella del 2006 que le pone tu padre estos cuatro le recuerda a los sobornos que han recibido a través de sus mujeres y la mayor parte de ellos directo o indirectamente tienen que ver con Santander y con Botín y en mi caso los amaños están pagados y subvencionados por el Banco de Santander y Emilio Botín pero para que se vea que los recorridos de la represalia son siempre los mismos y que siempre además hay un psicópata en este caso tu padre y el tuyo es Mena en el mío es Fernando de Rosa y ahora este Vicente Rópez del presidente del TSJ de Castilla-La Mancha porque también te digo que es necesario un psicópata para poner en marcha toda esta maquinaria si no no se puede hacer sí, sí, sí son personas malas psicópatas que transgreden la moralidad la ética los valores normales fundamentales y bueno y les falta animatía no se identifican para nada con los maquinarios gente inteligente es gente que ha llegado alto en carreras judiciales o en la vida o en la política o en el mundo empresarial y entre ellos se juntan y hacen de las suyas porque lo único que quieren es ansiar poder y fastidiar a la gente y volcar su ira ¿no? entonces bueno a mí me gustaría apuntar a todo el mundo que nos estáis viendo que tanto a CODAB como la plataforma por la investigación del expediente Royuela son dos causas justas son dos causas que son asépticas en el sentido de que no tienen un matiz político apoyarnos a nosotros no significa posicionarse con ninguna idea no significa coger ningún color ni nada simplemente estáis ante un magistrado que ha sido represaliado por denunciar corrupción que ha montado una asociación para luchar contra la corrupción que está haciendo pública una directiva de la Unión Europea que da amparo al denunciante público y bueno que se está dejando la vida en ello ¿no? y de otro lado me tenéis a mí y a mi padre pues que más de lo mismo es decir no os venimos a vender ninguna idea política ni nada no queremos que penséis como nosotros ni absolutamente lo único que queremos es que sepáis que se han cometido atrocidades en España que estamos a tiempo de denunciarlas que debemos denunciarlas y que es una causa justa por lo tanto estamos ante dos causas justas que es la de ACO DAP del juez Fernando Presencia y la que se ha generado con el expediente en torno a las ya distintas querellas que hemos puesto y denuncias que se han ido poniendo desde el año 2006 incluso antes por delitos económicos y que ya muy breve empezaremos a interponer más querellas ya Luis José Sáenz de Tejada otro magistrado también represaliado por corrupción está ultimando la querella por denunciar corrupción está ultimando ya la querella para poner la firma y presentarla en el juzgado con abogado procurador y veremos a ver qué hace la justicia o sea que entonces os necesitamos más que nunca en todos los sentidos todo lo que podáis hacer bienvenido será tanto la colaboración económica como la difusión como gente pues que hace estos estos mensajes que se envían por whatsapp que hemos leído del juez Fernando Presencia y la dación en pago o memes que se hacen del expediente Royuela o gestionar el grupo de facebook o gente que hace sus propios vídeos youtubers que hacen también sus comentarios que se entrevistan entre ellos ya hablando del expediente Royuela eso es bueno y positivo el otro día veía iMatrix hablando con con otro youtuber no recuerdo quién del expediente Royuela y cada vez se va abriendo la vía que es una vía justa es una vía que si uno se la cree y yo creo que hay elementos para creerla pues pues es justa ¿no? o sea denunciar mil asesinatos es así ¿no? y no pedimos nada más o sea nada más que la investigación por favor la investigación la pericial que ese señor haga una pericial que se someta a una pericial y que salgamos ya de dudas y limpiemos ya un poco este país de una corrupción que nunca se había visto y que llega hasta hasta el mundo de los jueces ¿no? porque hasta ahora Fernando los jueces parecían seres impolutos ¿no? Sí 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 si yo fíjate el primer sorprendido por lo que me está pasando a mí soy yo mismo ¿no? porque yo no me lo puedo imaginar yo te lo digo en serio yo no me puedo imaginar y de hecho cuando empiezan a darme tampoco sabía de dónde venían los palos ¿no? los golpes no teníamos ni idea no sabíamos dónde venía porque nadie se podía imaginar esto esta corrupción apoyada y aprovechada por un sistema que no funciona no funciona no funciona correctamente ya lo soltó fíjate el propio Lesmes a pesar de que se ha convertido en un corrupto el presidente del Consejo General de Poder Judicial hasta tal punto que han tenido que quitarle las competencias con la excusa ¿no? de que está en funciones pero en el fondo lo que hay es que este hombre estaba nombrando a sus amiguetes eso es lo que estaba pasando ¿no? de hecho la Unión Europea acaba de decir que no va contra el derecho de la Unión la limitación de funciones del Consejo General del Poder Judicial y es es que es que es terrible terrible llegar darte cuenta que el propio el propio presidente de los jueces de España le han tenido que quitar las competencias por lo corrompido en que había convertido el sistema un sistema que llevamos arrastrando desde hace 140 años sobre todo me estoy refiriendo a la instrucción penal que desde 1882 son 140 años casi ¿no? y que entró cuando cuando se crea con todas las garantías en ese momento era el procedimiento más garantías con más garantías de toda Europa y se ha convertido en el más corrompido de toda Europa en este momento y hasta tal punto que sin esa base de corrupción sería imposible que hubiera pasado que hubiera hecho menos a lo que ha hecho ¿eh? claro y un sistema no puede yo creo que en Estados Unidos con el sistema que tiene los sistemas anglosapones o cualquier otro ¿no? un juez psicópata no puede funcionar ni un fiscal ¿no? que es algo a lo que estamos apelando ahora ¿no? los psicópatas no pueden ejercer jurisdicción no pueden ejercer cargos públicos ¿no? tienen que someterse necesariamente a la prueba de GER al test de GER necesariamente porque fíjate no se exige ahora examen psicotécnico a los jueces para los fiscales ¿no? pero por lo menos oye lo estamos viendo lo que ha pasado con MENA si a MENA se lo hubiera hecho en un principio el test de GER nos hubiéramos ahorrado 1300 asesinatos sí, sí, sí pero que vamos bueno a veces estas personas son muy inteligentes y te burlan cualquier test bueno pero pero mira yo como me he dado cuenta con el psicópata de Vicente Arronco una de las cosas que tienen los psicópatas es que les falta empatía ¿no? y la empatía es la les falta inteligencia emocional porque son incapaces de identificarse con los demás en una en una profesión de ciencias puras pues eso igual no no tiene mucha importancia claro no hay pero en la institución social como el derecho si tú no tienes empatía si no tienes inteligencia emocional no entiendes nada todo lo harás mal al final por sus disparates los conocerás al psicópata el psicópata se descarga el mismo sobre todo si es un jurista porque es un mal jurista todo lo hace mal porque porque le falta esa inteligencia emocional que tenemos los demás oye los demás más o menos nos dependemos porque todo el mundo sabe más o menos por lo que está bien y lo que está mal estos tienen verdaderas dudas yo no sé si habéis visto últimamente no quiero entrar ni en política ni en sesgos sociales pero es muy llamativo por ejemplo el caso este de Rocito que está ahora al final Rocito lo que está denunciando es el comportamiento de su expareja un comportamiento psicopático está denunciando a un psicópata para que ayer mismo acababa denunciando en televisión lo que acaba denunciando era un mal funcionamiento del sistema que se había creído a este tipo un psicópata que hablaba en las televisiones en los programas y en los medios de comunicación y la justicia por un defecto del propio sistema en que se basa la justicia en España sus únicas pruebas sus únicos suministros de información eran los programas de televisión en los que este individuo participaba y entonces al final llegaba ella a la conclusión denunciaba eso y los contertulios en ese momento los reporteros los periodistas que había ahí en la mesa llegaban a la misma conclusión ha fallado el sistema que es en definitiva lo que nosotros estamos diciendo también yo no digo que todos los jueces de España sean psicópatas yo no he dicho eso ni lo diré nunca lo que sí que he dicho que el sistema funciona tan mal que permite que un psicópata actúe y eso es lo que no debemos de tolerar no debemos de tolerar ahí se cuela un psicópata y te lía y te lía un circo mira a mena en la que ha liado mira a mena en la que ha liado y mira a la que está liando aquí en Castilla la Mancha a Vicente Rojo que le ha dado por ingresar a la gente que no le cae muy bien en centros psiquiátricos es que estamos locos o qué pasa aquí le ha dado por eso cuando alguien le viene mal y tal este no ingresa en la cárcel este no te elimina te elimina de la vida civil coge pum y te ingresa envía a la guardia civil y con una se prestan los jueces jovencitos se prestan que ya he dicho oye no os prestéis a las órdenes ilegales de un psicópata no lo hagáis porque estáis cometiendo un delito también junto con este individuo y se dedica a meter en establecimientos psiquiátricos a la gente a la gente que está denunciando corrupción lo ha intentado conmigo lo ha hecho con el pidio con el pidio Silva que al final lo ganó y consiguió una indemnización casi millonaria lo ha hecho con la letra que es el periodista de Acodá lo hizo también con esta chica últimamente que apareció que ya está ya está libre y que está fuera ya y que se ha puesto en contacto con nosotros para que le ayudemos y te das cuenta que todo esto es obra de un psicópata y es que la corrupción la represalia necesita de un psicópata si no es muy difícil que se ponga en miedo dentro del sistema en fin bueno la denuncia se ha presentado no me he fijado no sé si al final se ha anunciado a través de los banners o de la cuenta no porque no me ha dado tiempo a colocarlo porque me lo han enviado justo cuando empezábamos ya habíamos empezado pero a ver un momento a ver si puedes colocarla ahora vamos a colocarlo ahora hasta que consigamos ya la nueva os voy a poner la nueva cuenta de un momentito me voy a banners y creo un nuevo banner Lidia te ha pasado ¿no? si vale pues pongo el banner aquí este es el Iván ahí tenéis la ristra Liberbank cuenta plataforma por la investigación del expediente Royuela a partir de ahora los nuevos donativos ya la gente que quiera colaborar pues se abre no no esta es la cuenta todavía de ACODA todavía de ACODA ves esta es la de ACODA y la la nueva la nueva plataforma mañana la lo digo para que mañana vale de todas maneras bueno quien quiera hacer aportación aquí pues que ponga plataforma o que ponga expediente Royuela que lo indique y entonces ya se sabe que va bueno va destinado tanto a ACODA como a expediente Royuela exactamente el que quiera que se distinga la aportación de la plataforma que lo indique un momentito aquí es que me ha saltado ahora vale que ponga la indicación plataforma y con eso ya sabemos que el destino que es para la plataforma y entonces todos los ingresos que se hagan entre hoy y mañana que lleven este distintivo de la plataforma los desviaremos a la nueva cuenta que se abrirá para la plataforma y también bueno la plataforma tendrá su página que es expediente Royuela punto com y bueno intentaremos dinamizarla también con noticias y con pero bueno básicamente yo creo que con los vídeos de YouTube y con el grupo de Facebook y de Telegram se está consiguiendo bastante estamos haciendo una buena red social y bueno esperemos que esto pues no siga adelante y ahora ya en breve veremos qué pasa con la querella que vamos a poner ¿no? cómo se la van a tomar porque bueno tendrán que contestar algo ¿no? cuando se ponga la querella sí sí pero tú fíjate que nosotros también teníamos mucha expectación con lo que iba a pasar con las fosas y fíjate lo que ha pasado en principio nada ¿no? sí que ha pasado sí que ha pasado sí que ha pasado la guerra ha movido y hay movimientos habrán habido claro el hecho sí pero de que no haya movimientos visibles ten en cuenta una cosa el motivo principal de esta denuncia y ya con esto acabamos es que el motivo principal de esta denuncia y la menciona Margarita Robles con toda esta historia del consejo y los 20 expedientes ¿no? de que venían del TSJ de Cataluña el motivo fundamental era la relación que tiene con las fosas porque nosotros hemos llegado al convencimiento esto es un convencimiento personal las fosas nos investigan porque la jefa del CNI es Margarita Robles y lo que es vamos lo que es es pelumdante que una persona que su nombre es sospechosa de participar en esta trama donde aparece tropecientas mil veces su nombre en el expediente de Roviola y que sea la encargada fíjate los avisos faroles que nos dirigió el CNI ¿no? y la jefa es Margarita Robles entonces claro hay un dilema para la Guardia Civil en este momento es un dilema porque yo lo que creo es que no están recibiendo instrucciones desde arriba ellos están actuando se están moviendo pero no están lo que tenemos que entre todos es empujar esta mujer la tienen que echar del gobierno hay que separarla oye sospechosa ¿no? de esta denuncia que hemos puesto de sospechosa cómplice de estos asesinatos por lo menos del encubrimiento ella es una figura en el expediente Royuela y por lo tanto y además es una figura porque aparece en los documentos y es una figura porque aparece en estas actuaciones que tú has comentado que es no hacer nada cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial no hacer nada ahora y en su día llegar a nombrar a estos fiscales o hacerles vía libre o pactar con ellos asuntos económicos tamaños de sentencias y bueno cantidad de información que obra en el expediente Royuela relacionado con Margarita Robles con Carlos Jiménez Villarejo y con José María Mena Álvarez entonces es una pieza del expediente Royuela Margarita Robles claro a día de hoy si es la jefa del CNI y los del CNI saben perfectamente que desde aquí no se están mintiendo o sea entonces esto es es infumable porque han llegado a pagar al país para que ponga la noticia y salga la primera en Google sí, sí, sí entonces por eso te digo que luego ha habido otro medio también que se ha sumado a ese carro entonces esto vale dinero y no solamente vale dinero cuando a mí me empezaron la campaña el propio Fernando de Rosa el psicópata de Fernando de Rosa me hizo llegar fíjate en ese momento vicepresidente de la MES que vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial y me hizo llegar que se había puesto dinero encima de la mesa para separarme del jugador del mercantil y de la acción en pago tócate las narices que te lo digan del propio que se supone que te tiene que tutelar que te tiene que proteger entonces él mismo estaba reconociendo que se estaba cometiendo un delito y además con dinero por medio entonces pero pero es que eso es lo que ocurre con todas las ramas y cuando ellos no eligen medios oficiales eligen medios privados en mi caso eligieron el Levante Mercatil Valenciano para llevar a cabo la campaña y aquí lo está están utilizando el país evidentemente que lo están utilizando el país pero además el país lo dice es el CNI quien está detrás y de quien están recibiendo las instrucciones entonces ¿cómo se paga eso? ¿qué es lo que pasó con el Levante Mercatil Valenciano? pues a través de la publicidad institucional del gobierno cuando decide hacer una campaña contra alguien no paga no pone dinero encima lo que hace es pagar publicidad institucional pues toma esta publicidad la vas a llevar tú y además bastante fuerte o sea que estamos hablando y eso es fácil de investigar eso es fácil de investigar ver desde que antes y después desde que se hiciera el anuncio del país con el tema del CNI la publicidad institucional como había variado como también se puede hacer con el tema del Levante Mercatil Valenciano y la campaña que me hicieron y a mí me lo yo quise investigarlo y me dice lo que hay que investigar es la publicidad institucional si es la institución la administración de donde se supone que viene la campaña y verás te quedarás asombrado de la relación tan directa que hay entre una cosa y la otra bueno pues Fernando queda todo dicho se ha presentado la denuncia veremos a ver qué pasa nos emplazamos si quieres a partir de ahora con la plataforma yo me comprometo ya contigo a colaborar más continuamente no tanto todos los días pero casi podemos hacerlo día sí día no y ir comentando cosas vale estupendo se puede ir comentando incluso la querella que se va a interponer se puede desdibujar un poco o dibujar un poco perdón como se ha planteado y como la ve Fernando que Luis sí no pero en este caso tú como la veías o sea como o sea que la comentaras un poco de un punto de vista jurídico no a la que veía cuando venga habrá que dedicarle bastantes capítulos porque sí es larga y larga o sea que vamos a tener aquí tiempo vamos a tener tiempo para para informaros de de lo que vamos a presentar e informaros también de los pasos que van a ir dando recordad que tenemos varios frentes abiertos tenemos también el frente del doctor Arimain el doctor Arimain esa es otra cuando él se ve atacado es una es una persona pública se ve que hay unos vídeos que corren por internet la gente le pregunta la gente le mira cuando va al pleno del ayuntamiento o cuando va a la diputación de Barcelona sus vecinos sus amistades en el club donde pueda estar o en los sitios donde él vaya a comer o haga vida social se ve presionado entonces una persona solo tiene tres salidas que es huir quedarse quieto o tirar hacia adelante él no se puede quedar quieto porque todo el mundo le obliga o hacia un lado o hacia otro esto es verdad o es mentira doctor Arimain están hablando de usted entonces el doctor Arimain dice yo no me puedo ir y no me puedo quedar quieto ¿qué hago? tengo que ir para adelante me van a poner una querella pues voy yo a ir con una denuncia en vez de querella lo voy a hacer mal ¿no? porque ya se ha puesto en contacto él con la fiscalía presumo yo que no puso una denuncia sin su abogado haber hablado con la fiscalía y el vídeo que hiciste es prueba evidente de aquello ¿no? por eso o sea cuando yo tuve que declarar que dije que primero declarara Arimain pues resultó que a la salida del juzgado estaba hablando el fiscal con el abogado de la parte contraria de la parte denunciante entonces bueno pues muchos ya lo dice todo ¿no? y como lo dice todo la Fontoba se nos fue al Euroyus efectivamente aquí preguntan por ella Dioni se fue al Euroyus y ahí está se presentaron las denuncias pero de momento no hemos obtenido respuestas sé que mucha gente que ha denunciado la trama de la Arimain y la Castelló les han archivado algunos tienen que ratificarse aunque sea simbólico porque no llegue al final a nada porque lo acaben archivando estamos haciendo una labor estamos haciendo una labor de presión que es muy importante aunque no resuene en nuestras orejas si resuena en las orejas de las personas que acuden cada día a los juzgados entiéndase jueces fiscales magistrados secretarios funcionarios abogados y personas como procuradores que viven cada día los juzgados tiene que sonar el expediente Royuela bien pues vamos a ir poniendo fin aquí Fernando con esta nueva fusión de voluntades y la formación de la plataforma por la investigación del expediente Royuela se compromete a venir asiduamente al canal a comentar a dar difusión a dar apoyo a dar un punto de vista jurídico a dar una seriedad jurídica de una persona que ha dedicado su vida al mundo de la judicatura que denunció corrupción que inventó la dación en pago ha beneficiado a españoles ha sido represaliado y bueno ahora está en una nueva lucha el no tirar la toalla aquí nadie se derrumba seguimos adelante y en estas estamos así que animamos a todos a que nos apoyéis a que hagamos una piña todos juntos y bueno en fin como siempre máxima difusión Fernando últimas palabras bueno algo que se me acabo me acabo de acordar y es anunciar en la próxima eso ya lo anunciaremos en la próxima en el próximo directo ya lanzaremos la base de datos para el concurso de micro relatos sobre represaliados de conciencia aquel concurso que tenemos que ya hemos diseñado y que en breve lanzaremos pues ya me explicarás esto bien de qué va porque yo todavía no no aún no te lo hemos hecho llegar lo he anticipado pero lo lanzaremos en la próxima en el próximo directo vale pues comentaremos estos asuntos estupendo pues ponemos fin ya llevamos una hora veintiún minutos ha sido un placer estar con todos vosotros y ya lo sabéis tendremos más asiduamente aquí a Fernando presencia en el canal y se crea ya la plataforma por la investigación del expediente Royuela podéis escribir a expedienteroyuela arroba gmail.com o a infoacodab arroba gmail.com ya haremos un vídeo anunciándolo todo los los banners y la página y todo el correo para para que os podáis dirigir pero bueno seguimos siendo los mismos aquí no no ha cambiado nada es un formalismo y ya está nada más lo dejamos aquí un saludo y hasta la próxima máxima difusión no ha la 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 Gracias.